Música Prometimos amor para toda la vida Y nos dimos tanto amor que nadie imagina Y a volar nos pusimos pobreza la uve Que aparece de pronto y hace que todo se liuble Y vaya que sí que llovió Pero ni a ti ni a mí nos importó Sabíamos que el sol brillaría Que de nuevo la vida florecería Que de nuevo la vida florecería Los dos estábamos día y noche Esperando una señal caliente o fría Y la señal nos llegó a los dos al tiempo Y los dos la entendimos al momento Prometimos amor para toda la vida Y nos dimos tanto amor que nadie imagina Y a volar nos pusimos sobre esa nube Que aparece de pronto y hace que todo se nuble No quisimos reunir fortunas No deseábamos ni el sol ni la luna Solo queríamos vivir tranquilos Pasar el resto de la vida unidos Y pudimos pasar muchas cosas Algunas muy bellas y otras un poco hermosas Pero el amor lo superó todo Y nada consiguió separarnos de ningún modo Prometimos amor para toda la vida Y nos dimos tanto amor que nadie imagina Y a volar nos pusimos sobre esa nube Que aparece de pronto y hace que todo se nuble